¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Tú! Ellos estrenan una fama de tus labios ¡Ey! ¡Tú! Ellos no quieren que les enseñe esa mamá ¡Ey! ¡Tú! Ya no hay batallas en las playas Ya no se entiende y se sacalla Porque toda mi vida se vuelve la libertad ¡Todo, todo! Siento un dolor que vive en el pecho No sé lo que yo besaste Ha salido el malcapacito De pibir en temas y sangre Y alguien copito es que ven Es el delito, sus pares Es el delito, sus pares Y juegan con todos los niños Desarranca el corazón Y se los come con tomar Y es el de sin pan Y todo es la criatura más hermosa El pequeño malcapacito Pantastanga como lo grande marito, 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 odio. Si te engorda en el pecho, que solo quiere besarme. Yo salí del marco paso, entre mi herpes y sangre. Finalmente, con tu dos tiene, es eléctrico su padre, es eléctrico su padre. Eléctrico su padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!